Borrador para el debate de la Asamblea de Carta Abierta del sábado 7 de febrero de 2015 Carta Abierta 18, entre el texto y la sangre Un hecho de profunda e inocitada gravedad ha alterado la vida política del país que en su sustancia última puede revelar el modo en que los llamados, servicios e información afectan todas las instancias de la institucionalidad democrática de la Nación sus estructuras jurídicas y políticas republicanas y el complejo comunicacional globalizado servicios e informaciones que además se ligan ostensiblemente hasta lo que la simple mirada pública puede conjeturar con las agencias de inteligencia de los Estados Unidos y sus países asociados no influyen solo por el poder de su clandestinidad en la historia pública sino porque toda una manera de emplear el lenguaje y los conceptos políticos en medios de comunicación, círculos financieros, partidos políticos toma su impulso de la idea de fuente, operación, filtración, apriete, rumor, seguimiento, pinchadura, etc. El propio concepto de información recubre todo esto tanto desde una operación de amígdalas hasta tomar cuerpo humano como indicador de una semiología del terror en verdad gran parte de lo grave que ocurre ya está inscrito en nuestro lenguaje cotidiano y en la lengua comunicacional de la época por otro lado la trama geopolítica de los servicios mundiales en las radiaciones que emergen del más connotado la central de inteligencia norteamericana sus anexos o sucursales en países de todo el mundo introducen variantes de acción a veces deliberadamente contradictorias entre sí poniendo en crisis el clásico concepto de autodeliberación de la ciudadanía y entre tantas otras cosas afirmando el aquíbuono famoso interrogante que falaciosamente lleva las responsabilidades hacia quienes supuestamente se benefician de un crimen se dice en los medios relacionados con estas agencias internacionales que cualquiera sea el resultado de las investigaciones sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman asesinato, suicidio, inducido o suicidio ninguno podrá favorecer al gobierno pues la gente cree en asesinato de tales razonamientos surge la idea de libertad de los servicios de informaciones en cambio, lejos de esta noción de verdad construida como la eficacia de un mero efecto se halla la verdad yacente en las ruinas de la historia que es preciso develar fuimos contemporáneos de atentados que articulados con fuertes poderes fundados en el secreto de los estados y sus bóvedas ocultas eran sumergidos bajo sucesivas capas de operaciones obedientes a la turbia realidad de una época que vive en el abismo de lo indecible de los muertos sin sepultura los anónimos sacrificados y el sin sentido de las masajes si la política por siguió sus vicisitudes sobre estas superficies agretadas es hora de pensar de nuevo el origen de lo público y de la palabra encarnada en la historia y no en el pronóstico de las agencias de asesoría informaciones y diseño de campañas la muerte del fiscal Nisman ha sumido en un extendido estupor a la población al gobierno y a todas las fuerzas sociales y políticas esta muerte, que es imperativo investigar con rigor y premura debe ser tomada en primer lugar con un sentimiento de congoja cívica pues se ensombrece la vida pública al par que lleva un indefinible dolor a la familia del fallecido el fiscal condensaba las maniobras completas de los servicios secretos mundiales de un modo que para él se tornaba insoportable con situaciones que tal vez lo consternaban que irían a superarlo y a encerrarlo en el enredo de complejísimas claves nunca descifradas el particular dramatismo que tiene esta muerte pues sus autores no son conocidos ni es posible descartar un suicidio agrava el sentimiento de incertidumbre y miedo que desata y por consiguiente los errores políticos que se manifiestan al interpretarlo el fiscal Nisman iba a presentarse a ampliar su inusitada denuncia por encubrimiento en la correspondiente comisión del Congreso contra la Presidenta de la República a la que atribuía la participación en un supuesto plan criminal expresión que ya se utilizara en el juicio de las juntas en la época de Alfonsín increíble acusación que transponía un hecho en otro totalmente heterogéneo y contrario el vocabulario del republicano esencial figura que, podemos imaginar, vive en la conciencia de todo fiscal por razones obvias nunca debió haber permitido hubo textos y sangre todo ello abarcó los capítulos subsiguientes que siguieron al extraño e incongruente escrito de Nisman el aluvión comunicacional afín al relato policial en todos sus géneros la extraña foto que él mismo envía con sus folios y marcadores la carta de una de sus sobrinas con un recuerdo infantil quizás el más sentido y elocuente escrito muy superior a cualquier otro estos hechos obligan a la lectura y a la relectura de textos e imágenes porque son las escrituras de la culpa y de la sangre descifrar correctamente equivale a restañar el horizonte democrático herido por la importancia del tema es una muerte política pues si nadie puede morir la muerte de otro y toda muerte es un gemido callado de la humanidad esta, como muchas otras llevaba un descifrado mensaje su muerte, decimos ha sido interpretada con una catarata de opiniones que inspiraban sus fundamentos en especulaciones nómades y en general basadas en las posiciones previas que con mayores o menores matices de prejuicio ya estaban presentes en cada enfoque o estocada que se le enviaba a diario al gobierno en los periodos previos a la muerte del fiscal la atroz simplificación a la que está sometida la vida política argentina creyó encontrar en este abominable hecho la piedra filosofal de la enajenación final del gobierno pero las cosas no son y nunca fueron tan simples quienes suponían que el informe mismo asombrosamente desprolijo con huellas de inmediata improvisación y carencia de pruebas sustituidas por rápidas conjeturas de cuño folletinesco iba a demostrar una verdad contundente contra el gobierno el denominado encubrimiento de la presidenta y el canciller sobre la responsabilidad de Irán en el atentado a la AMIA de inmediato lanzaron la hipótesis de un asesinato y como en las peores intrigas teatrales imaginaron a la presidenta dando órdenes letales en la oscuridad de su despacho entrada a la madrugada sorriendo humeantes brebajes del infierno imágenes parecidas a estas surgieron con fuerza en las cualidas marchas que se hicieron al otro día de la muerte que paralizó el país eran mostradas con insistente deleite por los medios de comunicación que comenzaron así su tarea en este nuevo tema de peligrosísimas implicancias lo principal estaba dicho en esos rústicos carteres callejeros que núcleos específicos de personas mostraban en la Plaza de Mayo con irresponsabilidad vertiginosa basado como siempre en estipuladas injurias inspiradas en una matemática cruel gobierno igual a homicidio igual a terror igual a la república deshonrada igual a sangre estas ecuaciones que surgen de los suburbios de las conciencias más extraviadas se sacan del manual de estilo oficial de la época que puede abarcar tanto al taxista como al especialista en ciencias políticas es el que está escrito por los servicios de informaciones de la globalización con sus bestsellers sobre catópolis a las que conducirán los gobiernos atípicos como ahora el de Grecia por estar al margen del recetario de dominios sostenibles que se quieren imponer como si la muerte de Nisman fuera un terremoto ordenado por dioses de las tinieblas que el orden comunicacional mundial incluidos los medios principales de Estados Unidos o de España ya tiene catalogado como un tema donde debe intervenir alguna comisión internacional para que nos salve de una tiranía como todo crimen espectacular en el seno de una gran tensión histórica la geopolítica mundial los atentados a las instituciones judías cuya extrema trascendencia permanecía latente con tropiezos en su esclarecimiento que son responsabilidad de muchos ha desatado un nudo terrible y soterrado del cual sale toda clase de voces desde las más juiciosas a las más insensatas pero cada una con su difusión característica rechazando ver lo evidente en nombre de la fantasma gloria a la panamoría con que se antecede cada uno adoptó de su conciencia eligen ser cautivos del olumbre que fácil se asocia a la máxima autoridad del país a un asesinato sin embargo hubiera sido y sigue siendo más fácil indagar la multiplicidad de textos que este inaudito episodio ha generado pero todos los pergaminos donde están escritas las equivalencias como las que mencionamos los primeros textos la presidenta es la responsable son carteles que alguien escribe y que la televisión de masa se enfoca con deleite visual quedaba lanzada esta hipótesis con octavillas rústicas en plena plaza de mayo por ciudadanos anónimos imaginemos que tomados por las facilidades que todo el mundo tiene derecho de concederse a sí mismo para desatar sus más infaustas enterequias la hipótesis era viciada e indigna pero esencial para los que después debían burlarla, escupirla darle textos extraídos del moralismo de esas cristianas que escriben por metro cuadrado la ébloga de la desestabilización el padre nuestro de la república mancillada que exige cruzadas urgentes de purificación y el llanto narcisista del poeta de la redención fúnebre estaba pendiente la tarea de construir el texto que rodease pudiese le diera esmeril adecuado a la adecuación que era una matriz generadora de todo lo que se iba a decir de manera cifrada cientos de escritos sudorosos de respetabilidad y señorío avizorando lo que tan contundente y lamentablemente vio el médico de la Swiss Medical ese drama lamentable que nos atraviesa a todos en forma de un charco de sangre se discusionó en atribuirle a autor y dar las responsabilidades inapelables en las toscas bancartas por eso mismo absurdamente creíbles por el sector de la población más desprotegido de conciencia crítica está bien no era otra cosa que la responsabilidad es lo que se discute en la Argentina el justo texto de la trágica sangre derramada y siempre fue así las tesis sobre responsabilidad institucional no deben obluminar la reflexión sobre la responsabilidad de la compleja lengua social del vituperio que hoy se habla la degradación ostensible del lenguaje público en los medios informativos de masas el montaje arbitrario de imágenes y el nivel elevado de lógicas conspirativas y acciones secretas con que se manejan los desórdenes empresariales financieros y que se manejan con que se manejan las órdenes empresariales financieros comunicacionales y públicos